Si tienes más de 60 años, llegó Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con tan solo dos cucharadas en un vaso con agua y obtendrás una bebida con un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación y a que te sientas activo e independiente. Además, Geria Plus contiene Welmum BWGP, un ingrediente que ayuda a reforzar las defensas naturales de tu cuerpo y su contenido de fibra contribuye a mejorar la digestión. Porque lo mejor comienza a los 60. Toma Geria Plus, de venta exclusiva en Inca Pharma. Adelante, Dr. Borda. Muchas gracias, Helenita. Señora, le pido por un instante que mire cuidadosamente los pies de su pequeño. Si nota que no existe ninguna curvatura en la planta del pie, debe prestar muchísima atención, pues este problema podría traer serias complicaciones para el futuro. Ahora, sepa las consecuencias del pie plano. ¡Ojo! Muy importante. Y para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Fabio Churliza, terapeuta físico de la UPC. ¡Adelante, Fabio! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy amable, muchas gracias por venir. Por otro lado, vamos a... Muy bien, gracias. Quisiéramos comenzar hablando qué cosa vendría a ser el pie plano y por qué se presenta. Bueno, el pie plano es una condición en la que el arco del pie se pierde y se aplaza contra el piso. Eso significa que cuando el niño pisa, desgaza casi todo el zapato. Normalmente uno tiende a desgastarlo un poquito más de un lado que de otro, pero esa vez desgaza todo el zapato. Es una forma de darnos cuenta. ¿Y desde qué edad uno podría descubrir? Porque uno cuando ve a un bebito o un niñito recién nacido y le toma su huella a plantar, muchas veces sale como si fuera un sello completo. Esperamos que tenga tres años para arriba para poder medirlo, porque antes no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, unas... A ver, por favor. Este es un exceso, por ejemplo, es un pie demasiado arqueado. Es el extremo opuesto, el pie cabo. Es lo que se llama pie cabo, ¿no es cierto? Este vendría a ser un pie normal con una curvatura que se puede distinguir, pero no es tan acentuada como la anterior. De acuerdo. Y este de aquí es completo. Hay una pérdida de la capacidad de soporte de los ligamentos y el pie tiende a caer. ¿Por qué sucede esto? ¿Es por los ligamentos que nos están sujetando? Sí, hay una etapa de condición fisiológica en el niño muy pequeño. Es aceptable en un niño muy pequeño, pero cuando uno va creciendo y desarrollando el tono, si esto prevalece ya no es normal. Ok. Tono muscular, hiperactitud ligamentaria, cuando un niño es demasiado flexible. Demasiado flexible. O el sobrepeso también es una condición que acentúa o perpetúa esta condición. Perfecto. Acá tenemos un pie, vamos a decir, normal, porque nos interesa demostrar la cantidad de ligamentos, huesitos, articulaciones. Más de 300 tendones tiene el pie. El pie. Huesitos. Nosotros somos los cabos que jalamos la vela y mientras jalemos bien se va a formar el arco. Si los músculos jalan bien se forma el arco. Si el músculo deja jalar, se aplaga. Se aplaga. Es que interesante, buen ejemplo. Vamos a mirar. Tenemos una animación, amigos, para ver y explicar claramente qué cosa es y también qué efectos nos trae al caminar. Adelante, por favor. Vamos a mirar. En el siguiente bloque. ¿Yo te ayudo? Eso. Vas a decir. Sufrir tanto impacto pueden comenzar a tener dolor y lo que se conoce como marcha antálgica. Volvemos en Doctor TV. Tienes completamente en plano. Los impactos se sienten. Esto es Doctor TV. Señor director, adelante, por favor. Vamos a ver. Y acá tenemos una caminada prácticamente normal, podríamos decir. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo se puede colocar el pie primero. Eso vendría a ser una pisada normal, en teoría normal. Mientras esta es una apoyada de pie plano. ¿Cuál es la diferencia? El cuerpo funciona como un muelle, en este caso el pie. En el carro, cuando ustedes van y el muelle está bien formado, el carro que hemos refinado, los baches no se sienten. Pero cuando el pie es completamente plano, el muelle está vencido, los impactos se sienten. Entonces esas repercusiones traen a la larga afecciones que van a traer, podemos ver más adelante, problemas a futuro. De acuerdo. Está muy bien porque esto es como una especie de amortiguación. Una amortiguación. Perfecto. Tenemos otra imagen. A ver, adelante, por favor, señor director. Sigamos corriendo este video. Entonces vemos efectivamente la pisada y el pie, como usted dice, se va desgastando de una manera diferente. Ajá. Otra pisada. Este es el estereoma opuesto, el pie cabo, el que vimos en la primera maqueta, donde no hay apoyo completo, ni hay apoyo parcial, sino casi es un arco en la punta y en el talón se forma. Ajá. Y no hay apoyo medio. También se sufre mucho porque al estar demasiado arqueado, los puntos de apoyo más fuertes son las dos superficies en la de contato. Las dos superficies y al final la punta y el talón van a sufrir el peso de nuestro cuerpo. Exactamente. Todas nuestras actividades diarias. Ok. Tenemos una prueba que usted puede hacer en casa, señora. Es una prueba que le recomendamos hacer a todos los papás después de tener niñitos mayores de tres años y medio, cuatro años, para descartar que hubiera una pisada no fisiológica. Exactamente. ¿De acuerdo? A ver. Hola, Tadeo. ¿Cómo estás? Hola, Tadeo. Hola, Tadeo. A ver, Tadeo, tú primero, un momentito, pon tu piecito acá. Te puedes poner ahí. Yo te ayudo. Eso. Vas a sentir que se mojan tus pies un poquito. Muy bien. Y ahora pasamos para acá. A ver, regresa a tu sitio donde estabas. Un poquito nada más. Eso. Y ahora pon pisa. Vamos a caminar. Camina conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Ajá. Y te paras ahí un momentito. Acá tenemos una huellita bien especial. ¿Puedes ponerte tú, mi amor, a ver? A ver, a ver. Vamos, Jaden. Cuidado que te rembalas nomás con el corazón. Ahí está. Exacto. Muy bien, Jaden. Un ratito que se mojen tus pies. Y ahora, ven para acá, regresamos. Regresamos ahí. Eso. Bien. A ver, con el doctor vas a caminar. A ver, ahora tú camina por ahí. Vamos. Eso. Uno. Camina despacito, Manuel. Como sabes, camina. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Al blanquito, por favor, Jaden. Muchas gracias. Licenciado, coméntenme un momentito porque definitivamente hay diferencias en las pisadas. Exactamente. Acá podemos observarlo claramente. Ahí hay un arco bien definido. Sí. Aquí no. Hay una condición que probablemente sea porque se le pega la témpera al pie, que no apoya los deditos aquí. Pero vamos a hablar del pie. Ahí está la curva bien definida. Muy bien definida. Mientras aquí, por ejemplo, tenemos una pérdida de la curvatura en ambos pies más marcada en el izquierdo. ¿Sí? De acuerdo. Esta prueba la pueden hacer en casa y podemos determinar, es el primer indicio de saber que el hijo tiene pie plano, que puede suceder por diversas causas y el especialista determinará. Perfecto. Esto trae complicaciones. Acompáñenme, por favor, por acá, Fabio. Vamos a mirar qué peligros o qué problemas futuros puede traer esto. Esto no se ve en esta edad. Los problemas en realidad se van viendo... A medida que pasan los años, pasan la factura. Pasan la factura. Exactamente. Y eso es importantísimo porque creo que esa es la edad ideal para comenzar a tratar estos problemas. Exactamente. Donde hay mejor respuesta. Perfecto. Entonces tenemos, en primer lugar, dolor. Y lo vamos a poner acá. ¿Qué duele? Tiende a doler... Puede o no haber dolor en la planta del pie. Pero a la larga, los dolores pueden venir a repercutir en articulaciones más distantes como la rodilla o como la cadera. Incluso, por no hacer el impacto completo, cuando uno carga, la carga directa va sobre la cadera y produciendo dolor en la sacroiliaca o en la cadera. De acuerdo. Es porque, claro, uno no tiene buena amortiguación. Al no tener buena amortiguación, son impactos que no deberían existir. Tenemos otro que también considero muy importante, que viene a ser la mala postura. Esto es algo fisiológico para protegerse de los dolores, más o menos. Hay dos condiciones. Una que es la posición en la que evitamos el dolor y tratamos de acomodarnos. Y la segunda es que muchas veces es por deficiencia ligamentaria. Hablamos de hiperalcitud. Uno tiende a caer porque no hay esa maquita que no se aguante y tiende a deformar, a hundir las rodillas, a pisar más con el borde interno, a girar las caderas hacia adentro. Marcha negativa, por ejemplo. Marcha negativa. Y eso es lo que me estaba diciendo, que al final las rodillas, por sufrir tanto impacto, pueden comenzar a tener dolor y lo que se conoce como marcha antálgica. Para que no duela, optamos por una mala marcha. Exactamente, doctor. Y eso a la larga puede fastidiarnos no solo las rodillas, sino la columna. La lumbar que es tan importante y está asociada a otros problemas que también tiene el niño, como cargar la maleta. Imagínese usted. Ahora, acá también hay otra cosa, porque tiene que ver algo con el equilibrio. Si uno no tiene un buen apoyo, hay una pérdida de equilibrio. Si los músculos no tienen la suficiente capacidad para mantenernos en pie, va a ser mucho más fácil que lleguemos al piso, menos capacidad para soportar la carga. Podemos tropezarnos cuando hacemos deporte. Por eso también el tema de la dificultad de algunos para hacer deporte, se usan algunas plantillas, por ejemplo, especiales, para mejorar la situación. Muy bien. Tenemos acá otro, que este es mi caso, por ejemplo, yo soy jorobado, así vamos a decir, y sin mala postura. Pero esto también se puede deber al pie plano. Puede deberse en la postura antálgica o para acomodarme, me parece que es más fácil descansar de esa manera, o de esta, me voy acomodando, y esa falta de tono, esa hiperactitud, me lleva a tener otro. No faltando, si tenemos acá, esto van a sufrir muchísimo, los tendones de la pierna. De hecho, tienen que sufrir de pie. De hecho, porque estamos hablando de que el músculo tensa el tendón, y si el músculo no tiene esa capacidad, toda la carga se la va a llevar el tendón. Y al llevarse el tendón, sufre mucho, se pronuncia las formas, vamos a decir, tendinitis o tendinosis. De acuerdo, y esto sí causa mucho dolor. Mucho dolor. Perfecto. Tenemos por último, acá tenemos ya la consecuencia, digamos, más tremenda, que viene a ser ya... Es una complicación. Una complicación de todo esto. Exacto. Podemos desencadenar aquí, para eso estamos los terapeutas físicos, para evitar que toda esta cascada de acontecimientos ocurra y terminemos aquí, ¿no? La escoliosis es una curvatura que se produce también por acople, ¿no? Trato de no cargar peso, me duele, me voy acondicionando una postura, y voy haciendo una curvatura en la columna que se ve. No normal, de acuerdo. No fisiológica, y esto es consecuencia de todo lo anterior. Exacto. Fabio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como conclusión, yo quiero decirles, amigos, básicamente esto. Estamos a tiempo, cuando un niño es joven, estamos muy a tiempo para poder tratar estos problemas. Exacto. No porque un niño tenga pie plano va a tener todas estas complicaciones. No, no tendría por qué. De acuerdo. Estas terapias son muy prolongadas, estas terapias, yo creo que se pueden manejar, ¿no es cierto? Se pueden manejar. Implica, la terapia puede ser prolongada o no, dependiendo del compromiso de los padres, ¿no? Si detectan es temprano las madres de familia y colaboran con el terapeuta en hacer actividades y colocar a sus hijos en deporte, no habría ningún problema. Activación de la musculatura y el ejercicio van a ayudar a muchas cosas, no solamente al pie plano y al joleosio. Perfecto, muchísimas gracias, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en Dostor TV.